Buena música y mejor información. Escuchas Déjate Caer con Victoria Jordán. Tres de la tarde con 36 minutos. Ya estamos de vuelta acá en el Déjate Caer para seguir conversando de cómo se está viviendo todo lo que está pasando específicamente en los cerros donde se vieron afectados por los incendios forestales. Cómo uno también puede ayudar, cómo lo están viviendo, quienes están ahí y por eso nos vamos a conectar con alguien que está en terreno y se trata de Andrea Burgos, directora de la Comisión Nacional de Respuesta a Desastres del Colegio Médico Veterinario de Chile que ya está con nosotros. ¿Cómo estás Andrea? Bienvenida. Bien Victoria, ¿cómo estás tú también? Muy bien, aquí estamos viendo cómo se está desplegando toda la ayuda que demuestra que los chilenos tenemos ganas de estar ahí presentes y ayudando y me imagino Andrea que ustedes como Colegio Médico Veterinario han recibido bastante atención por parte de la gente, visto que ustedes han estado súper activos en redes sociales. ¿Cómo ha sido todo eso en estos momentos específicamente con el tema de los animalitos? Bueno, mira, la Comisión Nacional de Respuesta a Desastres tiene un importante rol. El Colegio Médico Veterinario, a través de su comisión, ellos van, nosotros vamos coordinando la respuesta, vamos buscando la forma de poder atender a nuestros animalitos cuando resultan afectados en casos de emergencia y desastres. Ese es nuestro principal rol a nivel nacional. Entonces, en este desastre específico, efectivamente hemos estado desde el primer día colaborando con la Municipalidad de Viña del Mar principalmente, con la Municipalidad de Villalemana, Quirpue, Limache, y participamos activamente en una caja de dimensión animal, donde ahí nosotros coordinamos toda la ayuda que va relacionada para estos animalitos afectados. ¿Y qué? ¿Ustedes han podido hacer un catastro sobre lo que está pasando en general? Se tienen números de las hectáreas afectadas, de las personas, pero ¿existe un catastro de los animales que se vieron afectados en esta tragedia? Efectivamente. Mira, la cantidad de animales afectados es bastante. La verdad que la capacidad local es quien ha podido asumir todo este trabajo voluntario, las clínicas veterinarias, las universidades propias de la zona, desde el primer momento están recibiendo animales afectados, y fíjate que las cifras igual son bastante altas. Nosotros llevamos 72 horas de intento trabajo en la zona, ya todavía no nos hemos desplegado en terreno porque no tenemos autorización de la autoridad, pero sí hemos iniciado un trabajo a través de este sistema que yo te comentaba, y hasta al día de ayer llevamos catastrados 1.936 mascotas afectadas. Perfecto. Y se ha visto, por ejemplo, que se vieron afectados por el fuego, por el humo, ¿qué es lo que han podido ver ustedes? Principalmente son pacientes que están con quemaduras. Algunos más graves y otros realmente graves que han tenido incluso que ser derivadas a otros lugares o incluso clínicas de sanción, que también tenemos ofrecimiento de poder trasladar a pacientes más críticos. Porque en realidad todo el gremio trata también de aportar en esta tragedia, y también nosotros como colegio médico veterinario estamos aportando esto con toda la recepción de insumos que se usa para este trabajo completo. Estamos ahora montando un hospital de campaña en Quilfue junto con el ejército, donde también los proveemos nosotros de insumos para que puedan trabajar. Entonces es súper importante que la gente que nos pueda ayudar pueda estar atenta a nuestras redes, porque ahí nosotros vamos publicando los centros de acopio, lo que se sirva, todo está ahí, y esa ayuda va directamente a los centros que están trabajando con animales, ¿ya? Como también tenemos hoy está muy importante una cuenta en el colegio médico veterinario donde la gente puede hacer donaciones monetarias, ¿ya? Nosotros, ¿qué hacemos con estos recursos? Esto se despliega, por ejemplo, tenemos emergencia en la quinta región, pero en realidad han habido también otros incendios a nivel nacional, donde también otros coordinadores van respondiendo a esta emergencia, y se le van liberando recursos para poder hacerlo. Entonces es fundamental que la gente nos doy a la cuenta. Perfecto. Entonces, si puedes repetirnos cómo nosotros podemos ayudar, porque de verdad las imágenes son súper impactantes, familias completas que han visto como parte de la familia, digámoslo, los gatos, los perritos, todos los animalitos que son parte de nuestra familia se han visto afectados. Si queremos ayudar desde acá, desde Santiago, los lugares que pueden hacer estas donaciones, ¿dónde podemos contactarlos a ustedes desde el colegio médico? Estén atentos a nuestras redes. Nosotros siempre vamos publicando por todas las redes que nosotros tenemos como institución. Es importante también que la gente quiera colaborar, insisto, haya una cuenta destinada para que ellos, todas estas donaciones van destinadas a los centros que están atendiendo animalitos. Nosotros, lamentablemente, dependemos de donaciones para poder colaborar con los demás. Entonces es fundamental que la gente se ponga la moneda en el corazón y nos pueda colaborar. Fíjate que la cifra de ayer, solamente la cifra de ayer, fue aproximadamente 1.300 animales en atención, solamente en la quinta región. Tuvimos dos animalitos más afectados en un incendio en Maule, pero acá tuvimos 1.300 animales que fueron atendidos el día de ayer y sabemos que este tratamiento es de largo plazo, o sea, por lo menos todo este tipo de lesiones de los pacientes, lamentablemente, son de larga duración y vamos a estar por lo menos requiriendo insumos todo febrero para poder colaborar. Perfecto. ¿Y cómo podríamos, quizás, ayudar de alguna u otra manera? Llevarles agua, comida, ¿qué es lo que han podido ustedes ver? ¿Qué es lo que más falta para los animales en sí? Sería súper importante que nos escriban nuestro correo electrónico, emergencias.colmelet.cl. Siempre para nosotros es súper importante recibir ofrecimientos, por ejemplo, de traslado, porque nos sirve para trasladar a nuestros voluntarios. También, por ejemplo, si alguien quiere colaborar con donaciones de alimentación, porque nuestros voluntarios salen a terreno, útiles de protección personal también, para proteger a nuestros voluntarios que también ahora, en estos próximos días, van a salir a terreno en ciertas localidades que próximamente van a ser autorizadas para que nosotros podamos ir a atender a los animales. Entonces, es fundamental, como te digo, de que estén atentos a nuestras redes y que si quieren colaborar, tienen maneras de aportar físicamente con insumos, como también a nuestra cuenta del Colegio Médico Veterinario. Perfecto. Bueno, entonces, no sé cómo puedes quizás tú comentarnos lo que has podido ver para ver si... Aquí uno se pone la mano en el corazón y dice, tenemos que ayudar, tenemos que estar con también nuestros animales que son parte de nuestra familia. ¿Qué es lo que has podido ver tú para que nosotros podamos entender lo que se está viviendo en terreno? Ustedes saben que los animales hoy en día son parte de la familia. Ya no son perritos o gatos que viven en el patio, son un familiar más. La gente que lo perdió todo está con una interesa enorme, pero está un poco menos triste porque está con su mascota. Y la gente que al menos tiene su mascota afectada, lo único que nosotros podemos entregarle a través de nuestro trabajo es contención a esas mismas personas, a esas mismas familias. Entonces, es fundamental para nosotros un desafío coordinar todo ese trabajo gigante con esta atención de animales, con recursos que lamentablemente todavía no los tenemos disponibles, pero sí sabemos que la gente dona mucho y también tenemos alternativas en el colegio, ya sea a través de la cuenta, ya sea a través de centros de acopio que iban a dejar insumos para nosotros es fundamental. Perfecto. Entonces, con este llamado que nos viene desde alguien que está ahí viendo lo que está pasando, que ya tuvieron que atender a más de 1.300 animales en la quinta región y que sin duda nos demuestra la importancia de que estemos presentes en la ayuda de este post incendios forestales y cómo podemos ayudar, conversamos con Andrea Burgos, que es directora de la Comisión Nacional de Respuesta a Desastres del Colmebet, que estuvo aquí con nosotros y nos ayudó a dar una mirada. Así que, si nos puedes repetir las redes sociales, Andrea, para que la gente se contacte con ustedes. Nuestro correo electrónico es emergencias arroba colmebet.cl, ya, para los ofrecimientos que yo les comentaba. Y, bueno, el Colegio Médico de Tener tiene sus propias redes, digamos, de información. Por lo tanto, como comisión, igual tenemos una red especial donde vamos actualizando un poco más seguido, obviamente, todo el trabajo que se va realizando. Quería comentarte también de que en este sentido y en esta situación, como nosotros no podríamos salir de terreno, si viene un equipo viajando desde Brasil en este momento, que son siete voluntarios, médicos veterinarios, donde nos van a apoyar con el profesional de animales, ya. Entonces, para eso, en realidad, nosotros estamos para colaborar y para poder coordinar todo lo que tenga que ver con poder ayudar en este sentido. Buenísimo. Entonces, con toda esta información, nosotros nos despedimos ahora de Andrea y luego seguimos con más información aquí en Radio Infinita. Muchas gracias, Andrea, que estés muy bien. Igual a ustedes. Chao, chao. Gracias.